Timba. La política paraguaya es guiada por la suerte de los dados. Sus protagonistas fueron encumbrados y desalojados por la lógica del azar. Quien se preparó para presidente no llegó. Los candidatos oficialistas fueron siempre derrotados. La razón no se impuso en los comicios sino que fue el azar el que hizo ganar momentáneamente a una persona o grupo y el mismo azar el que terminó con ellos. Dios no juega a los dados decía Einstein quien nunca supo que había un país donde su teoría sería letra muerta. Es un asunto fortuito que todavía le falten dos años al gobierno de Abdo del que no queda nada de lo que le habían comprado en su momento. Cartes la razón de su triunfo es hoy su aliado que simula no serlo aunque no puede esconder el concubinato político que surgió por evitar el juicio político antes de cumplir un año de gobierno. El caiga quien caiga es hoy sujeto de burlas como la expresión de defensa de Peña al caído en desgracia González Daer a quien alabó sus virtudes y hoy se esconde de cualquier cercanía. El azar también lo puso a Peña en el camino de Abdo como peón para ser derrotado y olvidar la enmienda de sangre. Nadie que no crea en el azar puede ingresar a la política criolla y aguantar tres años en el sillón presidencial que debería titularse la sentadera de la suerte. Abdo es hoy sujeto de conmiseración para algunos y de desprecio para la mayoría. Para los primeros que le tienen lástima afirman que es un pobre teeracú, un pájaro desafortunado al que le vino junto con su incompetencia, la sequía, los incendios, la pandemia, la tragedia familiar y su entorno elegido, donde uno de ellos afirmó muy suelto de cuerpo que todas las plagas de Egipto se abalanzaron sobre su persona y gobierno. Para los que lo condenan solo representa el fin de un modelo y la profunda crisis de un sistema democrático que no aguanta seguir simulando parecer ser algo que no puede ser. Los escombros de la dictadura son incapaces de sostener este edificio que reclama virtudes y capacidades que no tiene el gobierno. No puede dar honestidad ni eficacia, un acto que solo piensa en porcentajes y negocios particulares desde el Estado. No son capaces de comprender la gravedad del momento y ni la condena a los González Daer le permite entender que las señales del hundimiento son cada vez más cercanos. Todavía creen en el azar. Afirman que podrían seguir calafateando el barco como lo había pedido Stroessner a pocos meses de su derrocamiento. Esto no da más y no hay azar posible que cambie el curso del derrotero. La política del truco no sirve para sostener un edificio que cruje y amenaza con derrumbarse. La crisis con los fleteros se descomprimió, pateando el problema hacia el futuro, buscando agotar a una de las partes mientras se sostiene del vendaval de reclamos de distintos sectores. Los cartistas piden la cabeza del ministro del Interior, Yusio, no por los últimos acontecimientos, sino solo para probar la fuerza de sus músculos mientras tratan de distanciarse del gobierno a como sea. Simulan para no ser, esconden bajo la manga la carta en la que pueden sorprender aún a algunos participantes de la timba política. Los premios no atraen más a la mayoría que pinta donde puede ANR nunca más, incluido el poste de alumbrado de la esquina de mi casa, a metros de una seccional colorada. Se acaba el tiempo. El titiritero mayor es calificado de yetatore, acaso el peor de los epítetos paraguayos, y el títere no sabe hasta cuándo aguantará. Se hacen apuestas mientras escasean las vacunas, suben los precios de la acta familiar, y se simula como si nada pasara, cuando en realidad es todo lo opuesto. El juego está a punto de terminar, y ya todos guardan alga para cuando deje de sonar la orquesta, la ruleta detenga su marcha y la timba se acabe.